A nosotros nos preocupa fundamentalmente que este tipo de leyes que se van aprobando en algunas comunidades autónomas encuentren resistencias en su aplicación. Hay cuatro o cinco comunidades autónomas que obedecen a planteamientos políticos e ideológicos distintos del que tiene el Gobierno del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, ahí hay un problema de discriminación que es realmente importante. Utilizaremos los procedimientos que creamos que son más eficaces para hacer llegar su interés y el nuestro a la Comunidad Autónoma de Madrid, al Gobierno de Madrid, y vamos a ver si a lo largo de los próximos meses conseguimos que estas disfunciones se corrijan.